Y los ojos arriba, y la mano arriba, arriba, arriba Y desde el Perú, el auténtico sabor de los amos de la cumbia Y no te confundas, aquí está Clive y su grupo Go, go, Coralí, go, go, Coralí Epa, y ese partido, así, así, así mi amor Como dice, como tú cantando Que has creído tú de mí, para burlarte así Y qué tonto, tonto fui, para creer en ti Teniendo otro amor, ¿por qué me engañaste? Si no juegas conmigo, juegas con mi amor No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete Yo quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete No quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo Y la palma, la palma, hey, hey Y la palma, la palma, hey, hey Y la palma, la palma, hey, hey Y con activo récord Para ti mi amor Como dice Chile, arriba Bolivia, arriba Argentina, arriba Brasil, arriba Sudamérica Y el Perú, más arriba Coralí Que has creído tú de mí, para burlarte así Y qué tonto, tonto fui, para creer en ti Queriendo otro amor, ¿por qué me engañaste? Solo juegas conmigo, juegas con mi amor No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete No quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete No quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo No quiero ser tu amante, no quiero ser tu juguete Yo quiero estar contigo ¡Ey! ¡Incantemos a ver todo! No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete No quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo No quiero ser tu amante, no quiero ser juguete Yo quiero ser tu dueño, yo quiero estar contigo ¡Y dale, dale, dale conmigo! ¡Y dale, dale, dale conmigo! Así llegó y seguimos siendo los primeros en tu corazón Muévete, muévete, muévase, muévete, muévase Este es tu grupo Go, go, Coralí, go, go, Coralí Y la mano está arriba de aquí, bailar Y la mano está arriba de aquí, bailar Sigue el ritmo, sigue el sabor